El secreto aquí es que a través de la movilidad se pueda reestructurar la ciudad para hacer una movilidad más humana y más eficiente. Ese es el proyecto al cual me he enfocado y se desprende de la tesis, de mi tesis de doctorado. Entonces seguí con esa línea, quise continuar con esa línea y enfocarlo a un sentido más práctico, que no quedara como teoría pura y dura, sino que fuera más práctico. La idea es proponer políticas públicas para cambiar el paradigma de la movilidad en Monterrey porque está enfocado al vehículo, al vehículo privado. Es un trabajo que hicimos en Suazua, en el municipio de Suazua, en la periferia, sobre todo la población que tiene que emigrar a Suazua por la carestía de vivienda, entonces allá compran vivienda más barata, pero hacen traslados muy largos, sobre todo a los centros laborales que están en Monterrey. Entonces la idea es hacer, utilizamos variables de movilidad, variables de accesibilidad, de proximidad, modos de transporte, distancia, velocidad y frecuencia. Esas son las variables que usamos. Entonces hicimos una entrevista, se hizo una entrevista, se hizo una base de datos y con el SPSS se hizo una regresión lineal múltiple para sacar la R cuadrada y ver si realmente influyen las variables independientes en la variable dependiente. El mayor problema es cuestiones de distancia y de tiempo. Fíjense que hubo un resultado que me halló mucho la atención. La gente está dispuesta a pagar un precio alto siempre y cuando el transporte sea eficiente, o sea que no se tarde mucho, que sea seguro. Pero si el transporte no es eficiente, ya el costo sí les empieza a impactar. Ellos se fijan mucho en el tiempo porque desgraciadamente dependen mucho del tiempo. Y en la encuesta nos dimos cuenta que hay gente que se tarda dos horas en llegar a su trabajo y luego dos horas de regreso y eso impacta mucho a su bolsillo y también a su calidad de vida porque tienen muy poco tiempo para dedicarle a la familia, poco tiempo para dormir, porque se tienen que levantar muy temprano para poder llegar a su trabajo a tiempo. Frecuencia, hay tres distribuciones de viajes. Los viajes cotidianos que tienes que hacer por obligatoriedad o que son obligatorios, que son el trabajo y la escuela. Esos son cuatro o cinco por semana. Y luego hay otro grupo de frecuencia, otro nivel de frecuencia, que son los viajes de satisfacción. Por ejemplo, visitar a un amigo o ir al dentista o ir a la estética. Esos son dos viajes o un viaje a la semana. Y luego están los recreativos, ir al cine, ir al parque. Esos pueden ser o ir a la misa. Esos pueden ser uno o medio viaje a la semana o un viaje al mes, porque también se puede distribuir por mes. Entonces, esas son las dos propuestas. La filosófica, que es cambiar el paradigma, el modelo de movilidad. Y la otra, una reestructuración del territorio. Lo que pasa es que es complejo esto, porque lo primero que uno piensa es cambiar, reestructurar el transporte. Pero no, lo primero que hay que hacer es cambiar el territorio y luego ver cómo el transporte se puede acomodar a ese territorio. Fíjate, es una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, o siempre me ha llamado mucho la atención, porque el problema de movilidad en Monterrey es un problema muy, muy importante. Es un problema que trae unas consecuencias muy graves. El tráfico, los accidentes, pero también lo hace altamente ineficiente. O sea, el poder, no poder trasladarte con libertad te limita, te limita en la ciudad. Entonces, estos estudios considero yo el ver la movilidad y entender las consecuencias y también las ventajas de tener una movilidad eficiente o una movilidad sana, cambiaría inclusive la calidad de vida del mismo habitante. Yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos los investigadores o los doctores. Y entiendes que la única manera de encontrar la esencia de los problemas es a través del conocimiento. Entre mejor conozcas, entre más cepas, entre mejor diagnostiques, entender mejor el problema y lo puedas resolver. Entonces, la investigación es imprescindible para eso. Entender la esencia, la raíz del problema y ahora sí, en base a eso, encontrar una solución de raíz, una solución que realmente resuelva el problema de fondo, nada más se logra a través de la investigación. Tengo ya 26 años dando clase. La docencia y la investigación, pues ha sido prácticamente mi vida. Lo disfruto, me apasiono mucho. Me gusta mucho dar clases, me gusta mucho investigar y siento que lo ideal es unirlo, la investigación y la docencia y pues la universidad me ha dado eso, esas dos cuestiones. La docencia y la carrying de pues la mujer logística la investigación y la investigación me está dando esta clases de la investigación, entonces, la investigación estáかなá la autoridad que se Centre y también sabe que loение concre Oицero Gracias.